Antes de iniciar con el video de hoy, quería pedirles que por favor se suscriban al canal y activen la campanita para que este youtube nos notifique cuando suba nuevo video Eso me ayudaría mucho Bueno, ahora si, empecemos Pero, Mabel Si solo te preocupas por tus misterios tontos, la multa Tengo una fiesta de cumpleaños sin ti Mira Mabel, lo siento pero Tipper tiene algunas otras cosas realmente importantes para Si tan solo no debí haber presionado ese botón, tú no estarías aquí Buenos días Abrazo mañanero Hey, has subido de peso Lo sé, es muy malo No, claro que no Eso significa que eres feliz Como Pato O, tú sabes, como el Tío Stan Hey, no estoy gordo O, feliz Tío Stan es feliz, solo que no lo demuestra Él es como un gato gruñón No más internet para ti, hermano Todas las personas adecuadas ¿Alguna sugerencia para mi nuevo guión? ¿Temas de miedo? Chistes más inteligentes para adultos Esto es malo para los niños Oh, mi... Oye, ¿qué estás leyendo? Lo siento niños, pero son demasiado jóvenes para ver esta película Además solo tienen un ticket ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí Corre, 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 corre Esto no es lo que estaba pensando Que hable ahora o calle para siempre Yo me opongo Wendy, creo que estoy enamorado de ti Y Robbie es un hombre lobo Cállate pequeño Estás arruinando todo Ahora prepárate para morir Puede ser un aterrador hombre lobo Pero yo soy Tipper, el cazador de hombres lobos Terminemos con esto Iré a poner el letrero de cerrado Hueles a flores y champaña Bueno, supongo que lo encontré en la venta de garage Ese pato taxidermia realmente lo asustaba ¿Alguno se pisa días más tarde? Oh por Dios, él no tenía miedo del pato taxidermia Es porque pensaba que su malvado hermano ha regresado Hey Oye, ¿tú no eres la niña de la familia Norwest? ¿Mr. Pine? Ven, vamos a un lugar seguro ¿Y alguna idea de dónde están tus padres? No No importa Y no te preocupes Nos esconderemos en la cabaña del misterio Hasta que encontremos a tus padres Gracias 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 por ver el video. ¿Cuál es la próxima atracción? Ya casi llegamos. Bienvenidos a Silent Hill. Ese cabeza de triángulo va a estar tan enojado. No se preocupen, es lento. Solo sigan corriendo. Jaja, cara de tonto. Cara de tonto, cara de tonto. Decir cara de tonto una vez más. Te reto. Dejadme solo, maldito. O voy a hacer de su vida una pesadilla. ¿He sido claro? Mi Instagram está aquí en la descripción. Ella es una muy fan de Harley Quinn. Tampoco se les olvide seguirme en mis redes sociales. Que también están aquí en la descripción. Twitter e Instagram. Y bueno, me despido. Soy Jack CL y nos vemos. Adiós.